Hola Pedro, ¿cómo estás? Llegué, 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 es barbaridad, un lujo esto. Llegaste Pedro, hicimos algunas pruebas y bueno, finalmente pudimos contactarnos. Sin problema. Vos me escuchás bien Pedro, yo te veo con imagen congelada, pero te escucho el audio. El audio no, ¿me escuchás? Perfecto, perfecto Pedro, perfecto. Dale, yo también la voz, no tengo los auriculares porque son medio cortos y no sé si se me cae el teléfono. Entonces, me parece que así estamos bien. No hay problema, un gusto Pedro. Bienvenido a estas charlas de campeones por el Instagram. Es un placer. Sí, un placer. Lo mismo digo, lo mismo digo. Es impresionante estar campeones. No es nada más y nada menos que fue... El primero que me hizo una nota en el autódromo fue Juan, es el profesor. O sea que imaginate vos que hace nada más que el 71. En el 71, estamos hablando Pedro, 81, 91, 1, 49 años atrás. Efectivamente, la edad tuya, vos tenés un poco menos o un poco más. No, yo tengo 10 más Pedro, yo tengo 58. Ah, qué grande que sos. Bueno, pero ustedes estaban al auto mío de F1 con sus padres siempre. O sea que digo, los conozco de chiquitos. Yo era hincha de Pedro porque me encantaba cómo manejaba. Y de chiquito andábamos por ahí. Pedro, estás en las afueras de Montevideo, ¿no? Sí, estoy viviendo a 40 kilómetros de Montevideo. Es una casa de la familia de toda la vida. Viñas por todos lados, tranquilidad. Bien, bien. Por suerte, sin problemas de nada. Siempre ligado, Pedro, a todo lo que sea los viñedos de la familia, los Santa Rosa, ¿no? Sí, sí. Sí, por supuesto. La bodega de 121 años, 122 este año. Y sí, seguimos. Yo estoy retirado. Me jubilé y estoy dedicado a un poco a lo que no podía hacer mientras estaba trabajando. Que eran los autos clásicos y autos de juntar a un auto viejo de carrera, terminándolo. Y bueno, todas esas cosas las estoy haciendo en un pequeño galpón que tengo. Y todas esas chicherías que se te pueden dar cuando tenés tranquilidad y poder hacerlo. Ahora, Pedro, igual fuiste siempre un apasionado también de todo el trabajo familiar, ¿no? De todo lo que sea la bodega de Siviniendo Santa Rosa. Sí, sí, por supuesto. Pero bueno, tuve mucho tiempo y ahora tengo casi 75. Y digo, para manejar una empresa tenés que estar muy activo hoy en día. No es que, como antes, que bueno, que si es un día más o un día menos, hoy el WhatsApp y el Facebook y el Internet te maneja todo y tenés que estar a fondo. Entonces, bueno, decidí retirarme y mi familia quedó, quedaron los sucesores. Así que están trabajando, ¿no? Estamos trabajando. O están, están trabajando. Decíamos, campeón argentino de la mecánica Fórmula 1. Años 1900, 1976, 1977 con el Pianeto 2. ¿Qué recordás, Pedro, de aquellas épocas? Bueno, recuerdo de Argentina mucho, ¿no? Digo, yo arranqué en Argentina en el kart en el 1963. Recorriendo el kart en el autódromo con unos Fox que recién comenzaba, con los motores Macalot, con un grupo de amigos, con el turco Feijó, con Casaroli, con... Con tanta gente, el Arminio, el Polaco, o sea, ese... Digo, bueno, todas esas cosas que uno empieza en la Argentina. Digo, dos años más después, en el 71 y 72, Fórmula 2, que tuve la suerte de estar vicecampeón de coche y en el 71 tenía los puntos como para poder ser campeón, pero era un 4, no tenía la licencia, entonces no sumaba puntos. Ahí me fui a Europa, sí. Te escuchamos. Bueno, ahí me fui a Europa, en 73, 74, bien. Tenía a mi amigo Richard Viñol en Europa, no esperándome, pero sí nosotros insistiendo de Uruguay para ver si podíamos ir, un grupo de gente, los amigos, una escuadrilla que teníamos, tipo Peña Argentina, que se llamaba La Eco, o bueno, con mi amigo Richard Viñol, que estaba en Europa, Verde el Trauma, Mutio, mi hermano Horacio, Mico López, una barra de amigos de primer nivel que trabajaban todos para que corriéramos. Y bueno, así fue. Me fui con muy poca plata, corrí todo el año, fui copiloto de... Bueno, compañero del equipo de Alan Jones, justo se daba la casualidad que en el equipo de la fábrica que yo estaba, estaba Alan Jones corriendo, habían corrido varios. O sea, GRD era la fábrica, y tenía un equipo oficial donde estaba Alan Jones, pero también estaba Brian Hent, o Tony Bryce, muchos que corrían con GRD. O sea, que estaba rodeado de grandes pilotos, que no sabía que eran grandes pilotos, pero sí fueron después, y que corríamos ahí, todos en las diferentes carreras. Así que estuve haciendo eso, después me fui a Italia, con otra marca, con el mismo auto, pero con otro grupo de apoyo, que eran unos italianos, la Monsegri, la Scuadra Corsa. Ahí tuve la suerte de ganar la primera carrera, correr en Monza, la lotería de Monza, ganando también la serie. Bueno, quedé cuarto en la final. Bueno, hice muchas cosas, Nourn, Woodring, Monte Carlo, todos los circuitos de esos conocidos, Paul Ricard, Silverton, Monza, todos esos circuitos los corrí, y me fue bastante bien. No digo que era el mejor, pero entre los cinco primeros, casi siempre, y si no, bueno, por algún problema, no digo, pero bien, digo, acá tengo una foto que demuestra eso, esta que está por acá atrás, no sé si la ves, que es una etapa de Autosport, donde estoy, están los dos autos, uno es el mío, y otro es el de Tony Brakes, o sea que marcaba en ese momento la competitividad entre GRD y March, que corría Tony Brakes, y se había cambiado de GRD a March, y bueno, y estábamos peleando un puesto ahí, por el cuarto y quinto puesto, y bueno, está estampado en Autosport, que es interesante. Ahí Pedro escribe Fabián Antelo, mi papá lo acompañó a Pedro a Europa, tenés ahí a parte de la familia Antelo, que te está siguiendo, y Fabián recordaba que Osvaldo te acompañó a Europa. Divino, divino, recuerdo, me fue a acompañar a la primera carrera, y ahí hay una anécdota que dice, porque, bueno, llegó a la GRD, Osvaldo estaba interesadísimo de estar viéndome las carreras, y también ver lo que era el mundo nuevo del autovolismo, de poder entrar al mundo nuevo, con mi amigo Richard Viñor, conmigo, con Mike Warner, que se lo presentamos, con todos los números uno que estaban ahí, dando vueltas, y viendo pruebas, pruebas de entrenamientos en el Néstor, y yo tenía el auto casi pronto, que me ayudó a terminar los altos, y nos fuimos a probar, con Liga X, y bueno, salimos a probar, y una vuelta, el auto se sentía bien, y empecé a andar más ligero, y me voy a ir afuera, en una pequeña curva, y ¡ah! ¡Ping! Rompí todo el monocasco, para afuera, el pasador, entonces, con Osvaldo nos fuimos a, cargamos todo el auto, ¿no? el Strider, como pícaro, ¿no? como que nadie nos veía, ¿no? Le digo, vamos, cargamos, y nos vamos, y en vez de ir a la fábrica, nos vamos a la casa de Richard, y después ahí vimos como lo arreglamos, y peor, está, que no se podía arreglar, estaba el auto del monocasco, todo sigue, llega Richard a la casa, y ya sabía todo, porque cuando, Nettleton con GRD, estaban en contacto, diariamente, porque, probaban todos los autos de GRD, y, y me dice, ¡ah! loco, ¿qué hiciste? Bueno, me fui afuera, y ¡caché! Bueno, está, dale, cero, vamos arriba, vamos a ver si lo arreglamos, y yo había llevado 4.500 dólares, que no eran 4.500 libras, eran 4.500 dólares, estaba a 2.50, ya que no era nada, era 1.500 de libras, nada, nada, era muy poco el auto. Bueno, lo arreglamos, y salía a correr, y en la primera carrera, hice la pole, y venía peleando la punta, pincho una goma, me doy contra un guardario, y otra vez se destruyó el auto, y bueno, ahí me quedé sin plata, pero, el dueño, y el sponsor de Alan Jones, vio las posibilidades, buenas parecería, porque había hecho la pole, la primera carrera que corría, en un John Flyer Special, había 70 autos, entre ellos estaba, estaba Lafitte, Alan Jones, Brian Henton, Tony Bryce, bueno, Larry Perkins, no sé, pilotos que fueron todos, Formula 1, Richard Roe, y Fórmula 1, y yo, campeones de Formula 3, Formula 2 europea, bueno, y vino, el dueño de la fábrica, con el sponsor, mientras yo desarmaba el auto, yo ya no sabía qué hacer, ¿no? digo, entra el señor Mike Warner, el otro, a lo abajo, a lo abajo, mi inglés no era muy bueno, este, Mike Warner le dice al sponsor, le dice, this driver is very quick, entonces yo dije, ¿para qué quería decir quick? no sabía ni lo que quería decir, voy, voy a lo de Richard, este piloto es muy ligero, entonces voy a Richard, y me dice, así, el motor que te habían dado, tenía 5 caballos menos, o más, y están todos muy contentos, y buscando la solución, a ver si te ponen el equipo oficial, bueno, me fui contento a la casa, y a la semana, me nombraron piloto oficial, y ahí, bueno, hice 25 carreras, con el equipo oficial, en circuitos, que a veces, hacía dos veces la, había el mismo lugar, como Gustav Park, como, eh, Brandt Hatch, pero muchos circuitos, que llegaban a la primera vez, y no sabía, ni para dónde doblar, ¿no? y, y la Fórmula 3, no tenía mucho entrenamiento, tenía, 15 minutos, y una clasificación, y carrera, ¿no? o sea, que era una categoría, como, como siempre fue, o sea, ahora, pero, en la época, era corto, corrían muchos autos, muchas categorías, y había que darle lugar, a cada categoría, y bueno, y así fue, Pedro, te preguntaba, disculpame, justo te interrumpí, ahí también está Mario Antelo, está toda la familia Antelo, siguiéndote, junto con mucha gente, ¿no? así que, un abrazo, un abrazo, a todos los anteriores, los quiero mucho, sobre todo, Osvaldo, que ha sido, un artífice, de muchos, y de mí, de mí también, hemos trabajado, hemos trabajado juntos, y, pa, y hemos hecho tantas cosas, que nos faltó, que, que es increíble, digo, hasta, fuimos a ver un día, a Nourwood, en Angelito Guerra, así que imagínate vos, si habremos hecho, sin querer cosas, porque se daba la casualidad, de estar, y, y allá manejando, kilómetros, y kilómetros, llegamos a los boxes de Nourwood, con el auto, que habíamos alquilado, hasta el propio box de Minardi, llegamos con el auto, hasta el propio box de Minardi, entendeme lo que te digo, ¿no? que no era una pavada, llegar ni entrar, pero, viste, hablando un poco, mal o bien, este, pudimos, pasar todos los, los, los piquetes, y para llegar a la, ahí, cuando nos vieron, que se con el auto canón, allá, a fondo, bueno, lo dejamos de un lado, ahí, seguimos, o sea, que bueno, muchos cuentos, y, realmente, también con Pedrazani, Osvaldo, fuimos a ver, la estalla de Pedrazani, para buscar, buscar, diferentes, cosas, que hacían ellos, ¿no? digo, los argentinos, Osvaldo, y cuatro, cinco preparadores más, eran los mejores, pero, Europa, tenía, alguna extra, que se sabía, que, que era mejor, sobre todo, la brida, que era la brida famosa, que en el setenta y, cuatro, tres, cuatro, por ahí, y cinco, por ahí, se quiso poner en Argentina, Osvaldo la tenía, había ido a verificar eso también, y bueno, la, 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 la brida de Osvaldo era la mejor, pero, después, ganó la carrera, dos carreras seguidas, y dijeron, no, sí, brida, se lo sacaron, pero, algo así fue, ¿no? Pedro, contaste así como al pasar, tu, trayectoria dentro de la Fórmula 3 británica, en un nivel donde la Fórmula 3 británica, era, el espejo para, crecer, para llegar a la Fórmula 1, hablaste de pilotos como, Alan Jones, que fue compañero de equipo tuyo, de Toby Bryce, que fue, era una gran promesa del automovilismo de Inglaterra, que se mató junto con Graham Hill, en la que era avión, contame un poco de Toby Bryce, primero, Pedro, ¿qué recuerdos tenés? Porque era, dicen que era rapidísimo, ¿no? Muy rápido, muy rápido, eh, peleé muchas carreras con él, y con el otro que era muy rápido, era el refrens, también, Leonel, que corrió acá en la Sudamericana, corría en ese momento, el brasileño, el refrens, el brasileño, sí, Alan Jones, Tony Bryce, Leonel, Mike Weiss, eh, Richard Robar, ingleses, ¿no? Después estaba, bueno, Tony Anderson, que no era un alemán, que corría hacía mucho tiempo, muy bueno también, y bueno, era, era un, nada, pero en las carreras internacionales, que eran los Joe Plyer Special, se largaban 70 autos, y ahí venían todos, de todos lados, porque era como si fuera un europeo, no estaba un europeo todavía, pero este campeonato era internacional, entonces, este, realmente, bueno, ahí venía todo el mundo, ahí había, había 70 autos, 70 autos, y se clasificaban 25 para la final, o sea, que había 40, 50 autos, que no, 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 se quedaban en los boxes, ¿no? Yo, por suerte, nunca me quedé en los boxes, y siempre estuve largando, entre la segunda y tercera fila, bueno, era un, 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 rapidísimo, 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 Tony Bryce, en el mismo 73, creo que fue en el 73, o 74, eh, ya estaba corriendo Fórmula 1, enseguida en el 73, en el 74, o sea, el 73 salió campeón, y en el 74 ya estaba corriendo Fórmula 1, o sea, que saltaba rápidamente la Fórmula 1, la Fórmula 1 eran los autos que nosotros después corrimos acá en Cuba, en Argentina, perdón, eh, con el Fórmula 1 Argentina, el Fórmula 1 Argentina tenía 360 caballos, y ellos tenían 420, 40, pero no tenían 600, 700, 800, como ahora, o 1000, o sea, que era, el auto era convencional, era un gran auto, pero los autos de Fórmula 3 también eran muy buenos autos, entonces, eh, es que saltaba rápidamente a la Fórmula 1, era porque era bueno, bueno, y punto, ¿no? Otro que saltó también de la GRD, fue, se mató a prendido fuego, Williamson, Roger Williamson, Roger Williamson, Roger Williamson, Roger Williamson también, estaba corriendo conmigo, no, no llegó, él hizo Fórmula 3 en el 72, 73 hizo Fórmula 2, y en el 74 estaba la, en la, en la, en la, en la, no, en el 73 estaba en Fórmula 1, mirá, usted estaba en, se mata en el 76, claro, en el 76, estaba en el 76, estaba en el 76, entonces fuimos a hacer un entrenamiento, a mirar, no sé qué fuimos a hacer, y estaban probando la Fórmula 1, ¿no? entonces estaba Roger Williamson, y Jane Halt, probando, charlando, y bueno, con un march, que estaba probando Roger Williamson, entonces le decía a Jane Halt, ¿what happened? Roger, el problema de, ¿ah, el del 0, el del 0, entonces le decía, ese del caso, ¿tú más o el del 0, tú más o el del 0, o sea, que si va adelante, si va a entrar, si va adelante, si va a entrar, que era lo clásico que le pasaba, no pasaba todo, ¿no? porque en ese momento, había la tecnología, muy, muy artesanal, ¿no? y se ponían los autos, y se andaba manejando el auto, o sea, que en ese momento, el piloto tenía bastante que ver, no era hoy, que terminan absolutamente todo, entonces ahí fue un cuento cómico, se lo hice al hijo, el hijo de Jane Halt, que estuvo acá en la Argentina, un tiempo ahí, trató vueltas con, con no me acuerdo quién, pero tuve y le conté el mismo cuento, ¿no? él se reía, el chico, porque Jane Halt era muy boncosa. Ahora, Pedro, corriste de igual, igual con pilotos, como estamos hablando, como James Hunt, Alan Jones, los dos fueron campeones del mundo, Toby Bryce, que se mató en aquel accidente con, Graham Hill, que era una gran promesa, Roger Williamson, y tantos otros, ¿en algún momento sentiste, que estuviste cerca, de poder llegar a la Fórmula 1, Pedro? Más allá de que fuiste, solamente con 4.500 dólares. Mirá, sí, en ese momento, la March hacía un Fórmula 1, o sea, que la March, estaba ganando Fórmula 13, se hizo un Fórmula 1. Entonces, la GRD también estaba haciendo un Fórmula 1. Y yo tenía, en el 73, yo me vine contento, por la charla que tuve con Mike Warner, que había sacado Alan Jones, ya que perdió el campeonato en la última carrera, por un problema de, un poco de vemencia de Alan, se fue afuera, se fue afuera en los entrenamientos, me sacó el auto mijo, corrió contra, contra Tony Bryce, que era quien ganó el campeonato, bueno, y lo perdió por, por dos puntos, o tres, no importa, pero, no le gustó la acción, no sé qué, y afuera, Alan Jones, de Next Year, no morguea. Entonces yo, me dijo, bueno, Pedro, vos vas a tener el Fórmula 2, o Fórmula Atlantique, y estamos haciendo un Fórmula 1, que yo sabía que estaban haciéndolo, porque en el cuartito secreto, Richard me dejaba entrar, y yo miraba, y estaban haciendo un Fórmula 1, y este, iba a hacer el testing, yo había, también tomado en el 73, la apuesta de, de desarrollar el auto, en el 74, en la Fórmula 3, y también probaba en un Fórmula 2, o algún Fórmula Atlantique, de la GRD, que venían los clientes, y me lo daban para probar, para que les entregaran el auto, con un tiempo razonable, o sea que, bueno, esas cosas estaban ahí, estaban latentes, pero lamentablemente, viste, después en el 74, vino la problemática del petróleo, en Europa, la GRD le fue muy mal, fueron para Italia, y ahí me dijeron, Pedro, lo que hablamos el año pasado, no va a salir, hacerte el camino por Italia, y bueno, te vamos a dar una posibilidad, de patrocinio, con un sponsor, que es el que compró los autos, y te va bien, en la primera carrera, posiblemente, te patrocine, y yo se me agarrotaba, de pincel, porque el segundo año, fue con 200 dólares, no fui con 4 mil mil, cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos, entonces, bueno, me fui a, bien, como te digo, o sea, las posibilidades, eran más fáciles que ahora, porque antes, las mismas fábricas, las fábricas chicas, hacían los autos, y salían a correr, con un camión, con un grupo de pilotos, y salían, después se empezó a mejorar, a mejorar, y ya en el 80, era el primer rival, pero bueno, así que bueno, sí, nunca pensé, digo, en el F1, porque, digo, haciendo todo lo que hice, era difícil, yo, corrí dos carreras, con los F1, Montecarlo, y Silverstone, y otra tercera, Brad Hatch, creo que fue también, bueno, sí, creo que tres, y, y yo estaba con, con Lelore, con, con City Pally, a Emerson, lo conocía de antes, bastante, a él, a jugar, también, al Lelore, también, y, y bueno, charlábamos ahí, digo, qué pasaba, qué no pasaba, estaba Pache, los uruguayos, los uruguayos, sudamericanos, charlábamos, ¿no? Y veías que, de repente, aparecía Richard Robert, probando un F1, y Richard Robert, digo, no, no voy a decir una frase, yo, yo, tonta, nunca me ganó, digo, no es que, me, era un gran piloto, era un buen piloto, no digo que no, y tenía muy buen dinero, entonces, digo, bueno, qué sé, las posibilidades siempre se daban, ¿no? Como tantos argentinos que fueron, tuvieron con los mejores, y hoy los mejores son campeones del mundo, y ellos tuvieron que venir por la falta de la plata, ¿no? Entonces, ahí, Pedro, te manda saludos, Carlos, Tim Pairetti, dice, abrazo grande para Pedro Passadore, excelente piloto y mejor persona, te mando un abrazo grande, Tim Pairetti, y me decía, Leonardo, preguntaba, ¿cómo fue Alan Jones como compañero de equipo? No, muy osco, muy osco, o sea, que no, con Alan, nunca tuve mucho contacto verbal, primero por el idioma, y después porque era muy osco, él se iba con su señora, estaba todo el tiempo con su señora, se subía al auto, salía, un día me le comenté, en Paul Ricard, bueno, tengo algún problema con el motor, problema con el engine, problema con el engine, entonces dice, ¡ay, change, change! Cambiarlo, como subestimándome, cambiarlo, no te daba ninguna solución, él los circuitos no venía conociendo desde dos, tres años antes, ¿no? O sea, que era un piloto, ya con mucho conocimiento de causa, y bueno, y después, alguna vez que yo tuve que, yo en el Snetterton, como te decía, estaba probando el auto de siempre, estaba en la pista, yo hice 14 test, de 250 a 300 millas cada test, para mejorar el GRD de Fórmula 3, y hacer el Fórmula 4, llegamos a bajar el tiempo del circuito, que lo tenía Tony Bryce y Alan Jones, en una chupada que habían hecho en una carrera, y yo solo bajé dos décimas, 29-1 contra 29-3, pero bueno, esas cosas son muy importantes dentro del automovilismo, ¿no? Esos pequeños detalles de la semana o de las 15 pruebas que hice, 14 pruebas que hice, son muy importantes, porque no solo yo lo probaba, lo probaba a Jones, el auto lo probó Tony Bryce, no, Tony Bryce, no, Tony Roof, Tony Roof, y lo probó otro más, tres pilotos que corrían con GRD, los llamaban, los probaba, y yo también lo probaba en ese mismo día, no diga nada de que fue al otro día con viento, sin viento, con temperaturas de temperatura, y ninguno me pudo bajar el tiempo, ¿no? Siempre yo estaba adelante, las décimas, ¿no? Pero bueno, siempre estaba adelante. Y eso hace que uno vea que veo que estaba bien, yo qué sé, no sé, no le da importancia tampoco eso en ese momento, ¿no? Lo importante es poder seguir y avanzar y entrar y encontrar la vuelta y cómo voy hasta el circuito y cómo voy al otro. Ojo, yo no sabía dónde estaba en Inglaterra, ¿no? De repente me decía Richard, tenés que ir acá. ¿Acá? ¿Y dónde es acá? Digo yo, no es que es el mapa, no es el mapa, no había en Google, ¿cómo se llama este? Claro, para buscarlo. Tenía que ir con el mapa. Con el mapita, y allá, hasta que llegaba. Un día me manda a la Giola, me manda a buscar respuestas a la Giola, ¿no? Entonces, cuando yo lo pasé a ser oficial, antes me decía el auto yo, ¿no? Los primeros tres, cuatro carreras me los dijeron yo siempre la auto. O sea, desarmaba, armaba, y Richard me acompañaba de, a veces mecánico o amigo o ingeniero, o lo que fuese, o traductor también, y alguna vez llevamos a algún mecánico, ¿no? Pero después que fui oficial, ahí me dediqué un poco a pasear en Inglaterra, pero también a trabajar para el equipo. Entonces me mandaban a buscar repuestos. Y ahí tengo un cuento que ahora te lo voy a hacer. Entonces me mandan a la Giola. Entonces llega la Giola y voy, busco, pa, pa, y, conoces Inglaterra, ¿no? Sí, 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 sí. O viste lo que es Londres y lo que es, si perdieron a Google. Salir por una calle que te crees que sale a tal y sale exactamente a la otra opuesta, entonces... El problema es salir de Londres, Pedro. Sí, bueno, posible. Entonces, bueno, llegué ahí y de repente estaba perdido totalmente. No lo encontraba hasta la Giola hasta que pasa un camión que decía Giola. Y ya, ¡prey! Me tiré de costado y lo seguí y iba para la fábrica. Y llegaste. Pedro, ahí está el Tano Pizzetti, Norberto Pizzetti, te mando un fuerte abrazo también. Un cariño grande para ti. La anécdota de lo de Osvaldo cuando me... Llego a lo de Osvaldo la cinta Pato que se llama ahora en aquel momento le llamábamos la cinta inglesa porque venía de Inglaterra exclusivamente la traía yo y el Tano me hace un asiento con un rollo completo de cinta azul. Cuando tengo casi lo más... ¡Ah! Con lo que costaba la cinta. Este igual tal es que va, pero me da gran tipo y buena amiga. Pedro, contaste recién toda tu experiencia en Europa, ganaste y perdiste con Alan Jones, que fue campeón del mundo, con James Hunt y cuando volviste acá, primero, como decías, corriste la Fórmula 2, corriste la mecánica argentina Fórmula 1 y sos bicampeón de la categoría, algo que solamente consiguieron dos gigantes como Nacife Estefano y Rubén Luis Di Palma. Y escribiste tu nombre con Eduardo Copelo, Jorge Cupeiro, el Nero Monguzzi, el Nene García Veiga, Jorge Omar del Río. ¿Cómo era esa mecánica argentina Fórmula 1? ¿Cómo eran esos Fórmula 1, Pedro? Bueno, impresionante, impresionante. Yo tenía que ir a la Fórmula 1 medio ya desahuciado del automovilismo. Yo vengo de Europa y la familia me dice que tenía que trabajar en la bodega, Pedro, necesitamos que esté joven, pa, pa, pa. Entonces yo digo, bueno, sí, vamos, está, me dejaron un sueldo bueno, todo fenómeno. Y me vine para acá, para la granja donde estoy sentado hoy en la casa de mi hermano Horacio. Y bueno, empecé a trabajar acá, pero ya a los 3, 4 meses ya me empezaron a llamar para hacer el rally de las 19 capitales. Que Ford me llamó por intermedio de Richter que ya estaba servido y he venido también. Y después me llama un señor, Pedro, vamos a hacer una carrera de Fórmula 1. ¿De Fórmula 1 argentina? Sí. ¿Y cómo la vas a hacer? Y con vos, me dice. ¿Con vos? ¿Con qué me la voy a hacer? Yo no conozco a nadie de Argentina, pero era un protagonista parvo, el tipo este que hacía esas cosas, ¿no? Cabana, se llamaba José Luis Cabana. Entonces me voy a, nos vamos a Argentina y ahí aparece la primera carrera del 75. Y me dan el auto de Pianetto, el Tortugón, y bueno, cuando me subo el Tortugón, va, impresionante, 360 caballos, hago goma de Fórmula 1, Fórmula 5000, bien, cajas buenas, todo bien, ¿no? Entonces, estábamos en el Pinar corriendo la primera carrera y cuando enseguida puse un buen tiempo, estábamos en el Río, Palma, Marito, Tarnengo, Rueche, todos los que nombraste vos más alguno, el viejito Requejo, gran piloto histórico, Sostro también, y bueno, y ahí seguí, digo, muy bien, me fue, la primera de la tanda estuve adelante de Bungusi, de toda la segunda también, recién en la tercera, Bungusi me baja el tiempo, había tres tanda de entrenamiento, clasificación, largo la serie, punteo la carrera con Di Palma, con Bungusi, papi, llego adelante y en la final se me rompe el embrague. Entonces, demostré, como antes te dije, en un pedacito que andaba bien. Entonces, quiere decir que alguien me miró también de lo que estaba viendo atrás. Entonces, ahí le compramos el auto a Pianito, le compramos el auto a Pianito con este grupo de la escudería colómeco y ahí me fui a a probar al autódromo. Trajimos al al tallercito nuestro que teníamos, este, Richard, Nicoló, Pello, Werther, mi amigo, Horacio, todo, todo, Mutio, viendo el auto, analizando el auto de, estaba Pianito mirando y Richard Viñones midiéndoselo técnicamente, para vestir, o vestir, todo lo que había que hacer en el auto en aquella época, en los 75, que Richard venía de Europa y yo sabía de memoria, Pianito dice este, me va a matar, porque, ¿qué es este? Estaba muy nervioso ese cuento de Pianito que lo hace ahora, nunca tuve más nervioso en mi vida que ese día. Pero me dijo, perfecto, nos fuimos a Buenos Aires y empezamos a probar, y ya también el autónomo la conquista estaba con un tiempo bueno, ¿no? Digo, supuestamente que hacía alguien, no sé si con Guzio o Ternengo o quien sea, ¿no? Entonces lo disparo. Bueno, sigo andando y paro y me dicen, vamos a cambiar las gomas. No, no, voy a seguir con estas gomas. Eran las gomas que tenía el espinar bastante usadas. Pero, igual, nada estaba, andaba bien el auto. Y tenía un movimiento en la recta que se movía y el viejo pianeta decía, oh, son las rótulas que están gastadas. Pedro dice, pero bueno, esto hay que cambiar. Pero sí, de gastadas que estaban, bajando el tobogán, se me rompe una y me doy de frente con otra cuerda y me rompo una pierna. Entonces, bueno, lamentablemente pasó eso y, bueno, el auto destruido, yo la pierna rota y digo, ¿qué hago? ¿no? Primero, hospital italiano, operación, sin, sin, salía sin avisar a Montevideo que me había pasado, hablaba con mi madre o con mis padres o con algunos que sabían, todos telefónicamente, me llevaban de la camilla en el hospital italiano, una habitación simple, de la camilla hablaba por teléfono, cosas increíbles, ¿no? Pero bueno, me pasaron y las tuve que aguantar. Entonces, ahí, vengo a Uruguay en el avión que me trae el automóvil flu y empiezo a pensar con mis amigos, ¿qué hacemos? Y bueno, tenemos que buscar este auto pero no tenemos plata para arreglarlo, pero bueno, vemos cómo hacemos con Pianetto. Y a mí se me cobra una idea, le digo, voy a hablar con el Trianese y le voy a pedir el auto de Monguzi. Pero ¿cómo te lo van a dar? Si el auto de Monguzi es el campeón. No, pero yo voy a hablar y lo voy a conseguir. Y lo conseguí, lo conseguí porque le dije a Trianese que iba a traer elementos que ya me había puesto de acuerdo con Pianetto, Colorado, de Inglaterra para mejorar el auto. Entonces, ¿qué va a traer? ¿Apasadores? Bueno, voy a traer los frenos AP, las pastillas de Aferodo, la rótula, los amortiguadores, esto, lo otro, aquello, y mi conocimiento, que con Pianetto podemos llegar a mucho más. Se ponen de acuerdo que sí, que no, que no, al mes y medio me dicen que sí o a los 20 días. Llamo por teléfono a Inglaterra que tenía todo arreglado, todo ya lo tenía pedido, lo tenía todo pedido, por la duda. Me vienen avión, llegan a la aduana de Montevideo, me lo decomisan, estaban los militares en esa época y yo, al otro día hablando con el general no sé cuánto para que me solucionara el problema, fui a hablar con los jefes de la aduana y ahí, que sí, que no, pero pasadores, como 30 rotos, como 25 engranajes, como 42, no sé qué, bla, 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 bueno, este es el auto de carrera, fíjese, que es así, no sé qué, bueno, al final, me lo dieron. A fondo para Pianetto y cuando llegué a los Pianetto la alegría de todos los parroquianos de Calle de Gómez y mía fue impresionante, de que ahí se pasó a llamar a la computadora por una a una, porque ganó cuatro campeonatos, fue una cosa fuera de serie también, cuatro campeonatos seguidos. Y si hacía falta le decías que hasta puedo llegar a la fábrica de Hewla, le dijiste vos, ¿no? Porque si hacía falta. ¿Cómo llegar? Pedro, ¿y cómo era? Hewla lo tenía de memoria y bueno, fue que me cuantó todos los esgranajes, todos los planes, que no sabía lo que era la caja, era el, se saltaban los cambios, había que tenerla con la mano, no había posibilidades, ¿no? Digo, Pucho Saez no las hacía o hacía su caja, recién comenzaban con la tecnología de la caja. Para tanta potencia. Pedro, ¿y cómo era manejar esos Fórmula 1 en cualquier circuito que eran rápidos en la Argentina y cómo era manejarlo en Rafaela? Bueno, el circuito del Autónomo al 9, por ejemplo, hablemos del 9, que es un circuito clásico del Autónomo, gran, gran, gran circuito, ¿no? Un circuito que fue Fórmula 1 muchos años y uno de los mejores del mundo catalogado. El Courbon era un momento difícil ya que llegamos a una velocidad importante, sería 220, una cosa así, y había que entrarlo rebajando un cambio, ¿no? O sea que llegué a la Fórmula 3 sudamericana en quinta foto y tomaba 230, ¿no? Pero bueno, era lo que había en ese momento en el auto, el auto rolaba, tenía muy buena adherencia en las medias curvas, después de llegando a las caras y había que levantar un poquito y entrarla y adentro del misto era muy rápido, adentro del misto era divino el auto, divino porque aceleraba mucho y se mantenía muy bien firme dentro de las curvas. O sea, la S cita después de entrar al misto era divina, el ombú espectacular y la baja del tobogán que paga espectacular, ¿no? Yo había mejorado mucho los frenos y ahí la entrada a todas esas curvas el auto frenaba muy bien comparativamente a lo que era a veces los otros con frenos de Torino, después ya se fueron amoldando, ojo, ¿no? Mirá que Marito García ya ponía los AP y el otro ponía los AT, también, y mejoraban los frenos porque veían que en el pianeta ya tenían la recligación, nosotros no la teníamos y buscábamos cosas ahí para mejorar y así fue, ¿no? Realmente muy bien. Rafaela era un circuito que cuando llegué a Rafaela me pegué un susto árbol y dije ¡Pah! ¿Qué será esto? Entonces yo pensé, digo, bueno, no debe ser tan difícil me di una vuelta en el auto, no debe ser tan difícil pero sí, es más difícil de lo que uno lo ve pero no es tan difícil como parece. O sea que cuando vos llegás a Rafaela tenés que, alguien te tiene que enseñar, Como en muchos de los circuitos. Yo las primeras vueltas que di estaba perdido, no tenía una buena entrada a los turbones, o sea, perdía mucho tiempo, levantaba, mal, negativo, y bueno, el N. Tarnengo me dio una mano y me dijo, Pedro, en el sur se entra así y se sale de esta manera y en el norte se entra de esta manera y se sale de esta manera. Eran diferentes, ¿no? No era igual. Bueno, hice eso y llegó y estaba mejor el tiempo. Entonces, ahí empecé a conocer a Rafaela y después tratar de mejorarlo porque cuanto más te fueses contra el paredón de la salida era mejor. pero claro, venías a 2.90, ¿no? Atente al gol, Entramos a 2.80, 2.90 y salíamos a 2.50, ¿no? O sea, que no era una pavada de, me voy un poquito para allá igual, no, igual me pasó así, ¿no? Sabés que me pedí una piña ahí que se me prendió fuego el auto, ¿no? Sí, sí. Entonces, esas cosas son, fueron complicadas también, pero bueno, lamentablemente no pude ganar ninguna vez por los diferentes motivos que se presentaron, tanto deportivos como, como este, como de piloto a piloto, no sé cómo se puede decir, como la parte, la parte ética, ¿no? De Monguzzi conmigo, no sé si te acuerdas de la carrera. Que fue para correr, para ayudarte para el campeonato y bueno, él quiso parar y terminó ganando la carrera él. Efectivamente, esa lamentablemente, digo, se dio de esa manera y bueno, hoy después de pensarla cómo fue y me la contaron todos de la misma manera, Monguzzi había hablado con los mecánicos que le llenaran el tanque de nafta y los mecánicos se lo llenaron y me dicen, pero tenés que parar. No, no, pero paro y yo igual te espero, no hay problema. Paró, echó dos litros de nafta o cinco o diez y yo le había metido la puesta a la mitad como habíamos quedado y yo demoré los cuatro segundos más y fueron los cinco segundos o seis, cuatro segundos que me sacó y no lo iba a ganar a Monguzzi porque no era Juancito, Monguzzi andaba muy bien y el auto igual, ¿no? el tortugón andaba exactamente igual. Así que no importa. Ahí dice Leonardo, recordamos todo, ¿no? La piña que ella, Pedro, el Curbón Sur en el 77, esas imágenes entre miedo del fuego que por suerte pudiste salir rápido una piña a 290, ¿no? Sí, ahí, sí, fue forbada, muy forbada, muy forbada y hoy la la tengo muy, muy vista porque me he hecho un calconcito acá en el fondo de casa con toda la historia mía y eso hace que la veía cada tanto y me preguntan y bueno, me salvé por 7 a 12 segundos, ¿no? porque la foto que me saca Prevital el fotógrafo de Rafaela Adolfo Previdere Previdere, ¿no? Sí, me saca cada 7 segundos o 8 segundos de que foto por foto con una máquina que no era mecánica sino que era no era automática sino que era mecánica le hizo un dispensador para para apretar y hacerla más rápido bueno, me contó todo, tengo qué lástima que no lo tengo acá presente pero él me dice en la carta que me escribe Pedro como siempre muy amable por atenderme pero mi foto fue exitosa y sacó el mejor premio pero siempre yo pensé que podía sacar un muy buen premio pero también también ver a un piloto morir o sea que me describe eso y esa fue la realidad el tipo venía sacando fotos y no sabía si yo salía del auto cuando salgo y me tiro hace la última toma y se pone salto a la vida y ahí gana un premio de primer nivel entonces fueron cosas que salieron del momento y yo salté después de haberme tomado el aire último que me quedaba para tomar porque ya el fuego estaba en el topping y cuando tomé el aire fueron 24 segundos por la foto o sea que yo estoy así cuando estoy en la foto que estoy mirando hacia abajo estoy tomando aire para que no me entrara calor me había tapado la parte de abajo del casco para que no me entrara el fuego y respiré y después salieron dos fotos más o sea si 24 por 3 son 7 por 3 21 sé 7 o 10 segundos pero bueno acá te lo estoy contando y estoy contento corrimos enseguida todo desesperado para que el otro no terminara y nos fuimos a correr hacia el Juan que ahí corrió por tu gol y después a la otra carrera ya estuve ahí y ganamos el campeonato ahí marcaba allí la gruta que falleció hace poco este fotógrafo de Rafaela Pedro y en esos momentos que salvó que se abrieron los cinturones porque se podían abrir como no los cinturones eran los que había en la época y te salvó que se abrió que tuviste la suerte que se abrió el cinturón creo que alguno de los pilotos que se murieron prendido fuego fue porque no se le abría el cinturón pero yo lo saqué sí sí hoy pienso que cuando no me salía el cinturón ahí fue que pensé y dije tranquilo pasadores yo me tranquilicé tranquilo pasadores entonces agarré me metí me achiqué más para que el cinturón no me apretara porque yo estaba moviéndome dentro del auto no eran cinturones de hoy que son perfectos y te quedas ahí metido con la butaca incluida y bueno ahí cuando pude saltó el cinturón lo mismo que dijiste y ahí me tiré y ahí me tiré a la otra foto la otra totalmente prendido fuego sí por suerte bueno es una anécdota linda que podés contar Pedro contame algo de la época de la Fórmula 2 sudamericana imagino que la habrá disfrutado muchísimo sí claro la Fórmula 2 sudamericana fue lo mismo que la Fórmula 3 europea en el momento que estaba allá o sea lo mismo o sea que habían 20 pilotos de primer nivel todo Cachi Maldonado Killing de guerra el otro el otro Fangio yo qué sé con todos todos eran de primer Estalo Piscetti no había ninguno malo ahí como hoy sentí en una nota que le hicieron a Nani Rodríguez de la época de Gonchi y decían todos iban a ganar el último también quería ganar y acá también la Fórmula de toda azul era impresionante los autos eran muy buenos yo arranqué con los chases importados que traje los Ralf bueno Scalabroni fue uno de los mecánicos con Antelo ahí te dice ahí dice Fabián Antelo que conté la anécdota con Scalabroni cuando venías manejando el micro con él ahí dice Fabián Antelo Scalabroni me dice Antelo ese día ese Pedro dice anda a ver un auto que anda un señor un muchacho que viene acá a ver que le vayan a ver el auto a ver si les interesa alguna cosa no sé qué que quiere ser ayudar o venir a trabajar con nosotros y entonces un día vino el señor ahí un flaco alto no sé qué todo ahí que tome entonces llegamos ahí miramos el auto y empecé a hablar con él y sabía pila sabía exactamente lo mismo que lo hablaba en Inglaterra y él lo sabía esto tenemos que decir sí todo igual entonces está buena vos querés trabajar sí sí me gustaría trabajar con usted ah mirá qué bueno bueno vamos a hablar con Antelo hablamos con Antelo y me dice bueno vamos a hablar con Antelo dale vamos a ver qué pasa y el color dice bueno ¿cómo hacemos de Calabroni? dice bueno yo estaría para trabajar entonces tiene que ser el mecánico de pasado lo dijo a Calabroni hace poco en una entrevista bueno yo soy el mecánico no está con problema entonces soy el mecánico pasadores pero también tiene que trabajar con la puesta a punto ayudar a pasadores a poner a punto los autos porque yo con Pizzetti el Tano Pizzetti buscamos la manera de poder hacer cosas ¿no? pero cuando llega Calabroni pues los espirales eran todos igualitos todos perfectos de la otra manera los espirales eran 281 y 274 el otro o sea el que hacía los espirales en aquella época los hacía más menos yo había inventado una balancita después la mejoramos con el Calabroni y bueno así fue espectacular entonces íbamos para una carrera no me acuerdo dónde entonces el Calabroni venía no yo venía manejando y de repente le digo a Calabroni no sé cuánto kilómetros había hecho de manejo y digo manejate vos Enrique yo no soy manejador ¿cómo no sabes manejar? ¿no sabes manejar y me querés enseñar a manejar a mí? sos un cobre sos un carapallo y todo aprende a manejar no yo no sé manejar y quiero manejar no sabes manejar todavía sí que sí sabe manejar o sea te guiaba para manejar pero no sabes manejar Enrique es un carapallo es un carapallo yo estuve con el Calabroni hace un par de años nos divertimos nos reímos que fue impresionante Pedro ¿te acordás la anécdota de aquella primera edición de Punta del Este? cuando la llegada terminaba antes de la horquilla y vos en la calificación tuviste la picardía de seguir derecho y les metiste en uno me acuerdo me acuerdo y la analizo porque después de tanto tiempo y en estos días de pandemia o con tiempo llegan las fotos de diferente gente y hay una foto tomada de arriba que está a la recta y está donde estaba Caballero bajando la bandera justo en un edificio que vive mi amigo Richard que vive en el edificio ese en la entrada la contamos los pasos los pasos contamos que yo hice hice eso y ahí se ve exactamente y tomé la diferencia de 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 la frenada que eran unos 15 metros más o menos anterior que frenábamos o sea que en esos 15 metros yo seguí a fondo y le gané al mal donador por una décima o dos no es que haya pasado por un segundo y aparte de eso estuvo tan cómico que lo hice la última vuelta porque se bajaba la bandera que no podía haber hecho por una vuelta porque si hubiera seguido el derecho hubiera hecho medio trombo cualquier pavada bueno ahí está la historia Cristina y cada vez que pasa una cosa de esas dice esto igual que pasadores la gran pasadores vamos a contarle a la gente terminaba en la bandera cuando se bajaba o se tomaba los tiempos antes de un frenaje que era una horquilla entonces venían frenando en el momento que pasaban por la llegada Pedro en la última vuelta siguió derecho obviamente no hizo la horquilla y con eso ganó la décima para hacer la pole Pedro definime dame alguna línea de tus compatriotas de Gustavo Trelles del querido Gonchi Rodríguez y de Santi Urrutia me gustaría alguna definición tuya por favor Pedro bueno empezamos por como decís Gustavo un gran realista estaba el otro día estuve sintiéndolo una charla que tuvo con Saez y un periodista que le hicieron algunas notas y realmente cuando estuvo en España trabajando y cuando corrió las primeras carreras en el grupo A fue muy bueno fue muy bueno y pedió la punta para poder estar adelante como él dice no conseguí el dinero para estar en el grupo A y conseguí el dinero para estar en el grupo N el grupo N corrió y ganó cuatro campeonatos digo no 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 nada más que eso digo no muy bueno pero con el grupo N no no demostró que sea muy bueno demostró que es muy inteligente digo porque los campeonatos los tuvo y el dinero lo consiguió como sabemos también pasar al grupo A cada año era peor porque era muy muy económico y muy muy costoso digo no 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 si no tenías un lugar en la butaca oficial para ir de atrás era muy difícil entonces él se prefirió eso y bueno ahora sigue corriendo divirtiéndose le ha ido muy bien económicamente ha tenido muchas cosas y ha mandado barra el Gochi fue una gran lástima de la vida el Gochi fue creo yo que el piloto que se adaptó más rápido a la Fórmula 1 a la Fórmula 1 no perdón a la Fórmula 3.000 con los pilotos que tenía alrededor que eran fueron algunos como en la época mía Alan Jones y el otro y el otro estaba Montoya bueno no me acuerdo exactamente los nombres pero de primer nivel y ganó en los tres circuitos más difíciles del mundo que es Nordmoodling Spa y Monte Carlo o sea que tres alternativas de circuitos que no se parecen ninguno con ninguno y los ganó en las tres carreras sin haber estado en el circuito ese nunca entonces esas cosas son únicas únicas para todos los pilotos que van a correr al mundo hacer eso y ahí es seguro que ibas a tener un puesto bueno se fue a Estados Unidos ahí me intervine con el Jorge Keckling bueno se contactó con uno contactó con otro al final hizo lo que hizo en Detroit espectacular fui a verlo estuvo peleando la clasificación rápida con el auto de pesque y al otro día la carrera estuvo también muy bien primera carrera en un circuito callejero que era un desastre total porque no era que era desastre porque no teníamos guardadas no era porque los fórmulas esos tenían 700 caballos y tenían que andar entre la calle en chicanitas de segunda y o en curvas de quinta fondo entonces mamma mía bien americano pero bueno él estuvo ahí después se encontró con una piña llegó ahí en el pelotón de los diez primeros y fue espectacular era una persona una persona increíble increíble tipo muy amigo muy ameno muy servicial muy buena persona y era rápido pero más que rápido era impresionantemente rápido tengo una foto acá de la tengo una fotito a ver me la sacaron igual tenemos congelada tu imagen no te podemos ver está congelada de imagen no 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 por eso por eso perdón perdón no te podemos ver Pedro lamentablemente tenemos tenemos fijo ahí se ven los trofeos de fondo y tu imagen no no está bien está bien Pedro y de Santi qué me podés decir bueno Santi es un chico que maneja muy bien anda muy bien cuando tuvo que ponerse los pantalones en Europa tuvo una cantidad de problemas con el equipo supuestamente con los circuitos no sé pero no la fórmula 3 no le fue bien ahí se fue para Estados Unidos en la fórmula light y en light anduvo bien primero corrió la Mazda ganó la categoría le dieron el paso para poder correr en la light ahí corrió la light y bien anduvo bien y tiene condiciones de andar de poder estar se le pasan los años el año pasado fue a Europa a correr con el TCR también en algunas carreras buenas pero bueno no es conchi no es conchi es un chico que tiene muchas ganas de correr trabaja muy bien abajo del auto lucha busca y Dios quiera que llegue a lo que más pueda ya de los 14 años está corriendo auto de carrera en Europa y por favor eso ya es un éxito para cualquier piloto del mundo no es para el mundo como este Pedro estamos en los últimos tres minutos antes de que terminemos porque después se corta la hora el recuerdo para tu hermano Beco Caíto mi padre siempre decía que andaba realmente muy bien muy rápido si Beco fue otro extraordinario de esa época Beco cuando se sube al auto 27 se bajaba de una Ferrari con motor adelante o sea que en su vida había manejado un auto con motor atrás realmente fue fue muy bueno en esa carrera que corrió en Argentina primero con la Ferrari con la Ferrari le ganó a la Ferrari de Freiland manejada por Larry en la carrera de la primavera del 61 o 62 no me acuerdo y le ganó con la Ferrari de Beco la Ferrari de Beco era la 106 la primera Ferrari que llegó a Sudamérica la Ferrari de Freiland era la última Ferrari que había mandado Ferrari a Sudamérica bueno eso fue un gran triunfo y ahí se envaló para poder hacer algo cuando sale esta temporada internacional había un par de amigos en Europa y se dieron manijas y se compraron un Lotus 27 con un par de motores la primera serie no la pudo andar porque se le rompió una puta de eje la segunda serie tuvo problemas con el tranque de aceite y salió a clasificar y hizo el mejor tiempo digo y en la carrera no sabía lo que era una caja de Hewland digo las cajas de Hewland con las cajas de la Ferrari más o menos como la de Camión se fue por 51 a la última modelo entonces todas esas cosas fueron favorables a los gran piloto que fue y lamentablemente bueno se nos fue en el año 64 con 33 años con 4 hijos y lo extrañamos mucho realmente cada vez que hablamos de automovilismo o hablo de automovilismo yo con con gente como vos o como como alguien más se extrañaría las buenas cosas que podría haber hecho como Gonchi se nos murió Sub-16 en el 37 40 por ahí se nos murió Beco en el 74 se nos murió el Gonchi en el 90 y pico y cada 20 años cada 15 años aparece un extraordinario pero no es fácil de aparecer extraordinario para poder ganar hoy y estar dentro del nivel de arriba con poca plata Uruguay no tiene plata tal cual ha tenido mucha mala suerte porque con grandes pilotos se han matado como vos mencionabas Pedro estamos en último minuto quiero despedirte agradecerte esta hora de charla el único piloto uruguayo que ha llenado el autódromo del Pinar como nadie y eso demuestra el cariño de tu pueblo estamos en los últimos 45 segundos Pedro lo que quieras para cerrar esta charla mil gracias por estar con nosotros bueno al contrario gracias a ustedes por darme esta oportunidad de hablar con todos los amigos argentinos y lo que más que son de todo el mundo porque es una cuestión del mundo así que gracias a todos contentísimo haber charlado un rato y bueno felicidades y que realmente pase rápido esta cuarentena que estamos este virus feo que está teniendo Argentina sobre todo nosotros estamos bastante bien no tocamos el techo con la mano pero bastante bien vamos a a mejorar así que Dios quiera gracias a vos chau Pedro hasta pronto